Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal de la sección de cronología. En el video de hoy les resumimos el volumen 15, titulado La semi-elfa descendiente de los dioses, parte 1. Recuerden que los resúmenes de cada volumen se dividen en dos o tres partes, dependiendo de lo extenso que sean. Este volumen se dividirá en dos partes. No se confundan con el título del volumen porque dice parte 1, ya que el volumen 16 es la parte 2 de esta historia. Esto pasó así porque el autor dividió el volumen 15 en dos volúmenes, el 15 y 16, ya que el volumen 15 en un principio superaba las 700 páginas, así que estos dos volúmenes son parte del mismo arco. Como siempre, recuerden que los datos que utilizamos son provenientes de la novela ligera, extras, manga, twitter y blog del autor. Además, que muchas imágenes que usaremos serán representativas, ya que no existen ilustraciones de la mayoría de los eventos mencionados. Y bueno gente, sin mucho más que agregar, esperamos que estos resúmenes sean de su agrado y que los disfruten. Mi nombre es Etzio, y sin mucho más que decir, ¡comencemos! Los 12 miembros que formaban el órgano ejecutivo de la teocracia estaban reunidos. Aquí se reunían los que tenían la máxima autoridad en la teocracia, donde trazaban la dirección general del país. El aire de la sala parecía congelado. Estaban sorprendidos por la manera aterradora en que el reino hechicero invadió al reino, el cual no tuvo ni idea de sus planes durante todo un mes. Habían suprimido a las escrituras Anemone y Agua Clara, que les habían servido de ojos y oídos a la teocracia. Si no hubiera sido por la astróloga de las Mil Leguas, quizás lo habrían descubierto incluso más tarde. El destino del reino estaba sellado, y ellos no tenían mucho tiempo para actuar y reclutar aventureros lo antes posible, e intentar al menos recuperar los tesoros del reino para que no caigan en manos del reino hechicero. Sin embargo, eso era imposible, sus números no lo permitían. La única opción que tenían era extraer de la ciudad a Brain Anglaus, quien poseía los ítems del Capitán Guerrero. Aunque seguramente se enfade con esta idea, Brain Anglaus se los agradecerá en el futuro. O eso pensaban, aunque sabían muy bien que eso no ocurriría. Él era igual que ese Capitán Guerrero. Dejando de lado este asunto, muchos equipos de aventureros ya estaban de camino a la teocracia. La mayoría eran de rango mitril o superior, pero el hecho de que hayan tenido que abandonar a tanta gente, les ha dejado una espina en el corazón. O lo que es lo mismo, son unos cobardes. Para deshacerse de esa espina que se instaló por no haber salvado a toda esa gente, la única manera de hacerlo es salvando gente. Primero los enviarán al reino dracónico para que luchen con los hombres bestia. Por lo que sabían, el reino dracónico se había acercado diplomáticamente al reino hechicero, e incluso les había comprado no muertos. Si permiten que esto continúe, la influencia de la teocracia dentro del reino dracónico disminuirá, mientras que el reino hechicero solo ganará más influencia. Sin embargo, había otro problema. Si envían a sus aventureros a algún lugar más allá de su vigilancia, podrían filtrar sus operaciones secretas durante la guerra. Quizás sería mejor mantenerlos dentro de sus fronteras. Lo más problemático que les puede suceder, es que el reino hechicero descubra que ellos poseen lanzadores de magia, capaces de usar magia de teletransporte, ya que siempre fingieron que utilizaban ítems mágicos para teletransportar a la gente. En contraste con esta inquietud, surgió la idea de que si el enemigo era consciente de esta información, quizá haría que se manejen con más cautela a la hora de actuar contra ellos. Se sugirieron todo tipo de ideas y finalmente, mediante una votación, se decidió que desplegarían a los aventureros para dar apoyo al reino dracónico. Su otra preocupación recaía en el desarrollo de la técnica para crear pergaminos de hechizos del quinto nivel y superiores. Durante siglos, han trabajado en ellos sin obtener siquiera mínimos resultados. Una de las tecnologías secretas de la teocracia era el método de fabricación de pergaminos hasta el cuarto nivel. Esto era algo que los países del alrededor no tenían. La teocracia posee muchas otras tecnologías secretas como esta. Después de todo, han estado desarrollándolas durante cientos de años y todo para proteger a la humanidad de las razas que le superan. Por ejemplo, también lograron crear la poción roja conocida como sangre de Dios. Sin embargo, su rentabilidad era terrible, por lo que la investigación continúa hasta hoy. En medio del debate, surgió la incógnita de por qué el rey hechicero ordenaría tales masacres. En respuesta, había algunas posibles razones. Primero, demostración de fuerza. Segundo, el rey hechicero es un no muerto que odia a los vivos y actúa bajo ese odio irracional. Y tercero, la más probable, crear una zona de aparición natural para los no muertos como las planicies Katze. El plan del rey hechicero era probablemente expandir esa tierra impía sin fin y luego absorber en su reino a cualquier no muerto que surgiera allí. El reino hechicero era extremadamente difícil de enfrentar, incluso para la carta del triunfo de la teocracia, la escritura negra y sus miembros descendientes de los dioses. Ningún número de tropas sería suficiente, así que tendrán que formar una alianza integral con el estado del consejo. Se podía esperar algún refuerzo si se formaba una alianza, pero no había forma de que el propio Lord Dragón de Platino acudiera en su ayuda. Si la teocracia o el estado del consejo cayeran, todo el poderío del reino hechicero se abatiría sobre la nación aún no afectada. Para evitarlo, lo correcto sería la cooperación total. Sin embargo, hipotéticamente, si la alianza invadiera al reino hechicero y ganara, naturalmente los dos países volverían a verse como enemigos potenciales. Y además, aunque estallara la guerra con el reino hechicero, ambas partes evitarían la guerra total para no destruirse mutuamente. Si no lo hicieran, el único ganador sería el estado del consejo. La situación ideal sería un bloqueo a tres bandas, pero eso requeriría un equilibrio de poder más equitativo. Otra posibilidad sería someterse al reino hechicero y trabajar desde dentro durante décadas o siglos hasta hacer que se desmoronen. El imperio también se convirtió en vasallo, así que no es completamente inviable. Sin embargo, convencer a los ciudadanos de esto sería muy difícil o casi imposible. Teniendo en cuenta las conquistas del reino hechicero, era muy probable que ellos fueran los siguientes. Someterse o morir. Aunque no estaban seguros de que eso ocurriera, debían ocuparse en resolver uno de sus problemas mientras se enfrentan al reino hechicero. Aniquilar a ese podrido rey elfo lo antes posible. Se dedicó un gran esfuerzo a exterminar el país de los elfos, incluso antes de que se estableciera el reino hechicero. También por eso no pudieron dedicar toda su atención al reino hechicero. Al mismo tiempo, deben trabajar para dar una oportunidad a la humanidad, aunque sea pequeña. Evacuarán a algunos ciudadanos. La teocracia tenía un único refugio fuera de sus fronteras. Podría llamarse una aldea oculta, pero originalmente, hace 600 años, era donde los humanos vivían cuando sólo conocían el miedo y la huida. Estaba custodiada por una de las seis escrituras, la escritura de polvo de ceniza. En cuanto a los elfos, está bien si el resto de los elfos huyen, pero no pueden dejar ir al rey elfo. Tienen que acorralar a ese cabrón sin importar el costo. Eso le dará a muerte segura la oportunidad de elegir. Aunque el Lord Dragón de Platino percibiera que ella abandonaba el país, es poco probable que se involucre en el asunto en persona, dada la situación actual. Le darán al rey de los elfos una muestra de todo el sufrimiento del mundo, y luego lo matarán. Pero la felicidad de esa chica, tiene prioridad. Después de leer el contenido de la carpeta gruesa hasta el final, Ainz estampó su sello personal y el de aprobación. Se trataba de una especie de solución de ultra alto nivel para un problema político. Con esto, Albedo pudo comenzar el proceso de selección del personal apropiado para enviar. Ainz le entregó la carpeta a Lumière, terminando así con lo último de su día de trabajo. Eran las diez y media de la mañana, y su trabajo había comenzado a las diez, por lo que su jornada laboral no había durado ni media hora. Comenzar a trabajar tan tarde, era algo que el asalariado Satoru Suzuki nunca había experimentado. Claro que esto no aplicaba para todo Nazarick. Nazarick era una empresa negra entre empresas negras. Primero, las sirvientas regulares se dividían en turnos de mañana y de noche, y sus jornadas de trabajo eran largas. Era igual para los vasallos de Kokiutos, que custodiaban el noveno piso. Los tiempos de descanso estaban vagamente definidos en el mejor de los casos, y casi nadie tomaba descansos breves. No había tiempo reservado para cosas como bocadillos o descansos para fumar. Aún así, alrededor del 90% de los que tenían esos horarios no estaban descontentos con su carga de trabajo. Ainz se estremeció un poco cuando dijeron con caras serias que es completamente normal trabajar sin descanso cuando tienes elementos para anular la fatiga. Además, la única demanda hecha por el 10% restante que estaba insatisfecho con sus horarios fue que querían aún más trabajo. Sin embargo, eso ya estaba en el pasado. Ainz siempre había querido brindar beneficios a sus empleados generosos, y por eso se fijó primero en las sirvientas, debido a su nivel extremadamente bajo. Ainz no quería tener favoritos, pero siempre termina siendo blando con ellas en comparación con los vasallos de Coquitos. Casi todos en Nazarick obedecerían a sus deseos, pero necesitaba un buen argumento para no dañar la moral de todos. Si bien protestaron inicialmente, Ainz logró reducir sus horas de trabajo y aumentar su tiempo libre. Anteriormente, tenían un día libre cada 41 días, pero ahora tienen dos. Y así, Ainz terminó tropezando con otra idea. Como gobernante de Nazarick, Ainz redujo su propia carga de trabajo. Quería que todos pensaran que estaba bien tomárselo con calma, porque el propio Ainz no estaba haciendo demasiado trabajo. Sin embargo, los habitantes de Nazarick terminaron pensando que tenían que trabajar más duro para que su amo no tuviera que trabajar, y la ya pequeña carga de trabajo de Ainz se redujo aún más. Esto fue probablemente lo mejor. Habría consecuencias desastrosas si el incompetente de Ainz asumiera una mayor parte de la carga de trabajo. Ainz estaba acompañado de dos sirvientas, una que lo acompañaba durante el día y la otra estaba asignada a su habitación. Tras preguntarle a Lumière y confirmar que esto era todo el trabajo que tenía pendiente, miró el otro escritorio en su habitación. A pesar de que el escritorio había sido instalado por insistencia de Albedo, ella no estaba allí ahora. La mayor parte del tiempo, Albedo trabajaba codo con codo con Ainz en esta sala, pero solo habían pasado unos días desde la caída de la capital real, por lo que estaba bastante ocupada en este momento. Gracias a las sirvientas, supo que Albedo había estado nerviosa recientemente. Tal vez fue porque estaba sobrecargada de trabajo, o porque no podía reunirse con él con la frecuencia que le gustaría. Si ese era el caso, no había razón para negar su deseo, si eso era suficiente para recuperar su buen humor. Normalmente, Ainz pasaría su tiempo libre en muchas actividades diferentes, pero era hora de empezar a tomar acción. El plan que pronto comenzaría era ayudar a Aura y Mare a hacer algunos amigos elfos oscuros. Después de eso, deberían ser miembros de razas estrechamente relacionadas como los elfos. Ainz se puso de pie y se teletransportó junto con Lumiere al sexto piso. Tranquilamente podía pedir que enviaran a su habitación a las personas que deseaba ver, pero prefirió ir él en persona para que las cosas procedan de manera más amistosa. Las personas que quería conocer eran las tres elfas que fueron capturadas cuando esos trabajadores irrumpieron en Nazarick. Habían pasado algunos años desde entonces, y aunque se había recopilado información básica sobre sus circunstancias, no se les había hecho preguntas sobre el país de los elfos. Si las hubiera interrogado para obtener detalles sobre la ubicación de sus hogares o sobre la raza élfica, podrían haber sospechado que tenía motivos ocultos, y, por lo tanto, no habría podido preservar su imagen como el amistoso no muerto que había salvado a las elfas de la tiranía de su amo. Sin embargo, las cosas habían cambiado mucho desde que eran solamente la gran tumba subterránea de Nazarick. No sería sospechoso que el reino hechicero de Ainz o Algón, que había atraído a muchas razas bajo su reinado, desee obtener información sobre los elfos para abrir relaciones diplomáticas. Con Lumière siguiéndolo, Ainz caminó por el corredor tenuemente iluminado y se encontró con la enérgica voz de Aura que le dio la bienvenida. Y ante la pregunta de Aura sobre qué se le ofrecía en este lugar, Ainz respondió que deseaba ver a las elfas prisioneras y que tenía dos objetivos en mente. El primero es presionarlas acercándose directamente a ellas. El segundo era que deseaba ver cómo han resultado las cosas en el sexto piso, ya que allí han sido trasladadas todo tipo de criaturas después de que controlaron el gran bosque de Tob. Básicamente, la gestión de los pisos se dejó en manos de sus respectivos guardianes y Ainz rara vez intervino. Por lo tanto, nunca tuvo la oportunidad de examinar los cambios en persona. Por petición de Aura, se dirigen al campo de flores, ya que es el lugar donde más cambios hubo. Allí viven los monstruos tipo planta. Luego, está el lugar donde han reubicado a los monstruos tipo planta no inteligentes, y en otra, a los tipo planta inteligentes, algunos de los cuales se asentaron en la aldea que construyeron hace tiempo. Esa aldea había sido construida dentro de Nazarick en caso de que se encontraran con otros jugadores en el futuro, para demostrar que Nazarick era capaz de coexistir en paz con los humanos. De entre los monstruos tipo planta inteligente, estaba la adriada llamada Pinison, la cual se autoproclamó como jefa de aldea. Se podría decir que era el representante de los monstruos tipo planta que venían del exterior. Todos los monstruos de tipo planta habían recibido la bienvenida de Aura y Mare, la cual consistió en una demostración de la fuerza de los gemelos, así como una muestra de la multitud de otros monstruos que los seguían. Con tal demostración, la mayoría de los monstruos terminarían siguiendo obedientemente las órdenes de ambos. Aura decide que en esta ocasión harán uso de Fenrir y Quadrasil para viajar a ese punto. Los paseos más agradables en la gran tumba subterránea de Nazarick se podían encontrar en el quinto y sexto piso. Aunque era extremadamente raro, se podía ver un fenómeno luminesciente, conocido como Aurora del quinto piso. En contraste, el sexto piso era un lugar lo suficientemente entretenido como para una caminata normal. Disculpándose, Aura se alejó de su maestro y Lumiere para sacar un collar. Este collar era un elemento de clase legado que permitía la comunicación bidireccional con su pareja. En este caso, Aura lo utiliza para comunicarse con Mare e informarle de la visita de Ainz. Sorprendido, Mare se preguntaba el porqué de la visita. Seguramente, en palabras de Aura, esto se trataba de una inspección para comprobar que ellos y los guardianes de Arya están gestionando correctamente ese piso, por lo que deben verificar que estos no estén holgazaneando. Tal vez Ainz quería asegurarse de que no estuvieran descuidando sus deberes más fundamentales. Para Aura y Mare, recibir una calificación insatisfactoria directamente de su amo era lo mismo que decir que habían fallado como guardianes de piso. Aunque Ainz había dicho que solo tenía dos objetivos en mente, Aura y Mare sospechaban que el Ser Supremo tenía varios objetivos ocultos que ellos no podían develar. Por el momento, solo podían hacer los preparativos para que pueda reunirse con las elfas. Luego de encargarle que se ocupe inmediatamente de los preparativos, Aura cortó la conexión con Mare y regresó con su maestro. Si algún invasor que haya experimentado los horrores de Nazarick contemplara el campo de flores en el sexto piso, probablemente pensaría que es un escondite para algún monstruo o una trampa mortal. Pero no había tal cosa en este lugar. Existían monstruos insectoides y plantas que imitaban flores en Iquedrasil, pero no estaban allí. Ni siquiera había un guardián de Aria estacionado en el lugar, como suele ser en tales áreas. Este lugar era en realidad solo un hermoso campo de flores. Aunque, ciertamente, hubo planes para convertirlo en una trampa, pero la idea fue descartada. Brotes lo suficientemente grandes como para abarcar a una persona entera surgieron del campo de flores. Había 12 de ellos. Ainz estaba seguro de que había existido un monstruo similar en Iquedrasil. Se trataba de un Alraune. También, en el campo de flores, había una bestia mágica que se parecía a un conejo de angora gigante, una aguja de lanza. Si bien Ainz no pudo confirmarlo sin preguntarle a Aura, tenía fuertes sospechas de que estaba allí como guardián. Su nivel estaba por encima de 65, por lo que no tendría problemas en aniquilar a los Alruanes si surgiera la necesidad. Mientras Ainz y los demás miraban el campo, uno de los capullos, el más grande, se desplegó lentamente. Era la señora Alraune, y está a cargo de los 14 Alraunes aquí. Aunque Ainz solo podía contar 12. Los otros dos habían nacido recientemente y se escondían entre las flores. Cuando finalmente el capullo había terminado de florecer, como era de esperarse para Ainz, este tenía apariencia femenina. Los rasgos que probablemente eran ojos, estaban inclinados hacia arriba y no se veían amistosos en absoluto. De repente, Ainz sintió una breve punzada de nostalgia. Le recordaba a cierta chica del Reino Santo, con un par de ojos de mirada feroz. Él no era bueno recordando rostros, pero esos ojos le dejaron una profunda impresión. Tras esto, le dio los buenos días a Aura y un agradecimiento por el recibimiento de la luz del sol un día más. Ainz pudo sentir respeto en su voz. No sentía nada de hostilidad. Los otros Alraunes lanzaban miradas furtivas a Ainz. Quizás esta fue una expresión de sumo respeto. El Alraune volvió su mirada hacia Ainz, y después de que Aura anunciara con orgullo la presencia del supremo gobernante, el rey hechicero Ainz o Algon, todos los Alraunes se estremecieron. Parecían alarmados o asustados, o quizá fue un signo de admiración. Probablemente era lo último. El Alraune, llamado Violeta, le dio una gran bienvenida al rey hechicero. Era sorprendente su etiqueta para alguien que se supone que vivió en el bosque. Probablemente fue entrenada por los gemelos. Con una sonrisa apenas perceptible, aunque su rostro no se movió, por supuesto, Ainz rápidamente se dio la vuelta tratando de verse lo más elegante posible, y tras pedirle a Aura que lo lleve con las elfas, montó a Fenrir. Pronto se acercaron a su destino. Mirando hacia arriba, pudieron ver el árbol ligeramente deforme, que era la residencia de Aura y Mare, asomándose a través de las ramas de los árboles altos. De pie, ante una abertura en el tronco del árbol, estaban Mare y las tres elfas que lo atendían. No sabía cuándo Aura había encontrado el momento para contactar a Mare, pero si fue inmediatamente después de que él llegara al piso, podría haberlos hecho esperar durante bastante tiempo. De todos modos, no había prometido un horario, por lo que no debía sentir culpa por ello. Ainz tomó la iniciativa, y antes de desmontar a Fenrir, saludó a Mare y a las elfas para dar una buena impresión. Las elfas estaban rígidas de pies a cabeza, y tragaron saliva cuando recibieron la mirada de Ainz. Quizá esto fue causado por el miedo o la tensión que uno sentía cuando conocía a una persona famosa. Por si acaso, Ainz comprobó si estaba liberando su aura. No estaba proyectando ninguna hostilidad o intención asesina. Los oponentes tendían a ser sensibles a las emociones de seres fuertes como Ainz, y terminaban siendo dominados por el miedo. Esto era como ser leído por el oponente. El rey hechicero recibió varios consejos durante el entrenamiento con Kokyutos para evitarlo. Por otro lado, el mismo Ainz no podía sentir la intención asesina de los demás. Obligó a Kokyutos, que odiaba la idea, a dirigir la intención asesina hacia él, y terminó sintiendo algo de presión. Los muertos vivientes eran completamente inmunes a los efectos mentales, por lo que quizás sentir la intención de matar podría contarse como un efecto mental en un sentido amplio. Dicho esto, Shaltear podía sentirlo muy bien. Kokyutos dijo que tal vez aumentar la habilidad como guerrero hace más fácil sentir tal emoción. Ainz pensó para sí mismo que probablemente debería incluir este aprendizaje como una de sus metas futuras. Tras darse cuenta de que se había perdido en sus pensamientos, Ainz se recompone y mira a las elfas, quienes aún estaban temblando. Después de vivir aquí en paz todo este tiempo, deberían haber entendido que él es un no-muerto distinto al resto. Pero bueno, su apariencia es así. Incluso si sus mentes lo entendieran, es razonable que sus corazones aún no lo acepten. Para aliviar la situación, Ainz les dijo que no debían preocuparse tanto. No vino aquí para hacerles daño. De todos modos, era razonable que no le crean. Esto será difícil. Si bien sabía que sería un mal movimiento, de repente sintió ganas de lanzar dominar. Ainz no dudaría en usarlo para recopilar inteligencia importante, pero no hay necesidad de ir tan lejos. Si iba a usar magia de control mental, debería haberlo hecho desde el comienzo. Teniendo en cuenta cuánto se había invertido hasta este punto, usar magia de control mental para forzarlas sería inadecuado. Ainz decide ir al grano y hacer las preguntas que tenía en mente, pero deseaba hacerlo en otro sitio más adecuado. Aura sugirió hacerlo en la casa de los gemelos, en el árbol. Sin embargo, ya que el día estaba espléndido, Ainz deseaba hacerlo al aire libre. Para tales ocasiones, Aura y Mare tenían consigo sombrillas y una mesa que pertenecían a Bukuguguchagma. Ella lo usaba cuando tenía que conversar con los otros seres supremos. Ainz de repente recordó el tiempo que pasó con sus camaradas hablando de cosas sin sentido. A la vez, sintió que los está recordando cada vez menos. Quizás se estaba olvidando lentamente de sus antiguos camaradas, o tal vez había comenzado a ver a los NPC cada vez más como entidades independientes. Estaría bien si fuera el último caso, pero sería triste si resultara ser el primero. Nuevamente, sus pensamientos se estaban yendo por demasiadas tangentes. Pensándolo bien, este piso no está mal, pero podrían tener su conversación en otro lugar. Había dos opciones. Una era Errantel, y el otro era el noveno piso de Nazarick. Sería bueno que vieran las diversas razas coexistiendo en Errantel, pero no podía estar seguro de que no habría ningún problema. Luego de todo este tiempo, Ainz aún era una fuente de miedo en Errantel. Aunque había personas que lo admiraban, eran una minoría. Sería una mala idea si les dejara ver que las personas le temen. Estaba decidido. Irán al noveno piso, ahí está la cafetería, y podrán hablar mientras toman un almuerzo ligero. Primero se dirigieron a la habitación de Ainz. Dentro, había tres sirvientas con equipo de limpieza a sus pies. La intención del gobernante de Nazarick era tomar un breve descanso allí antes de ir a la cafetería. Pero principalmente, su objetivo era ordenarle a una de las sirvientas que se asegure de que ellos no se crucen con nadie en el camino, excepto con las demás sirvientas. Estuvo a punto de pedir lo mismo para la cafetería, pero lo mejor sería que todos utilicen ese lugar como de costumbre. Una vez que la sirvienta se retiró, Ainz esperó unos momentos y tomó su camino hacia la cafetería, junto con las elfas, los gemelos y Lumiere. A veces podía escuchar los jadeos de asombro de las elfas detrás de él al ver el hermoso lugar. Y aunque Ainz quería alardear, lo soportó y siguió caminando sin mirar atrás. Eventualmente llegaron a la cafetería sin encontrarse con ningún otro NPC en el camino. Esta fue la primera visita de Ainz aquí, desde el momento en que visitó todos los establecimientos en Nazarick, justo después de que llegaron por primera vez a este mundo. Pero parecía que no había cambiado mucho. Sería bueno ver a las sirvientas almorzando pacíficamente, así las elfas deberían entender qué tipo de lugar era este y sentirse más calmadas. Pero en el momento en que Ainz entró en la habitación, el estado de ánimo cambió de repente. Todo se volvió silencioso. Las voces alegres de antes y los sonidos animados de los comensales desaparecieron por completo. Ainz pidió que no les presten atención y que continúen con lo que estaban haciendo. Algunos comenzaron a comer nuevamente, pero no había indicios de que sus conversaciones comenzaran de nuevo. Estaban todos en silencio. Esto estaba fuera de lo que él planeó, pero entendía sus reacciones. Ainz no quería que las sirvientas se pusieran aún más tensas, así que se acercó a una mesa al azar lejos de ellas. Y luego todos tomaron asiento, a excepción de Lumière, quien estaba detrás de Ainz. Ya que ella estaba habituada a este sitio, Ainz le pidió consejos sobre cómo pedir bebidas. Las bebidas son gratis y hay un sistema de buffet. Pueden conseguir las bebidas y una ensalada simple por su propia cuenta. Luego, Ainz comenzó a ver el menú. Más tarde, al confirmar que las elfas comían carne, Ainz ordenó filete de hamburgo para todos y algunas salsas para acompañar. Entre ellas estaba la salsa de miglace, la salsa al estilo japonés o la salsa de crema y mostaza. Ainz desconocía cómo era el sabor de estas. El hecho de que no pudiera saborear todo esto debido a su cuerpo era lamentable. Una vez hecho el pedido, todos, a excepción de Ainz, se dirigieron a buscar sus bebidas. Justo entonces, alguien salió de la cocina. Un cuchillo gigante colgaba de su cintura. Un wok en su espalda. Un torso desnudo y desalineado, con carne fresca tatuado en él. Y finalmente, una cadena de oro alrededor de su cuello. Aunque su rostro puede parecer el de un orco, era un orco salvaje. Una especie similar que estaba mucho más cerca de las bestias salvajes. Este hombre era el guardián de área de la cafetería y el propio jefe de cocina, Shihoutu Tokitu. Rápidamente corrió hacia Ainz y se arrodilló para darle la bienvenida. Luego gritó hacia la cocina que debían preparar un plato adecuado para un ser supremo y que comenzaría un festival gastronómico que no se detendrá durante al menos una semana. Ainz lo detuvo. Generalmente pensaba que debería estar de acuerdo con lo que querían los NPCs, pero esto era demasiado. Además, solo para aclarar las cosas, en caso de que él no lo notase, Ainz le dice que es un no muerto y no puede comer ni beber. Por lo que era un desperdicio utilizar ingredientes para él. Y siendo franco, solamente estaba allí para tener una conversación agradable. Entendía a la perfección que él quiera darle una cálida bienvenida. Pero Ainz solo quería estar tranquilo y pidió que todos continúen como de costumbre y que lo traten como a uno más. Por otra parte, también deseaba ver cómo funciona normalmente este lugar. Si Shihoutu ha sido diligente con sus deberes, no tendría que hacer nada especial. En efecto, Shihoutu, a quien el ser supremo Amano Majitotsu le había confiado este lugar, nunca hizo nada que lo avergonzara. Luego de insistir varias veces, entendió el pedido de su amo y se retiró hacia la cocina para comenzar a preparar su pedido. Y todo continuó normalmente. Aura y los demás regresaron a la mesa con sus bebidas y con un café para Ainz. Podía oler la rica fragancia del café, un olor misterioso con toques de algún tipo de valla en él. Mientras se sentía triste por no poder saborearlo, Ainz esperó hasta que todos tomaran asiento para dar inicio a la conversación, mientras disfrutaban de sus bebidas. Dos de las elfas tomaron refresco de melón, mientras que la otra tomó té verde con hielo. El grupo del refresco de melón parpadeó sorprendido, llevándose las manos a la boca. Era extremadamente delicioso. Ainz esperaba esta reacción y les permitió que se sirvieran un poco más. Parecía que las elfas se habían calmado un poco. Ya no parecían dudar de todo lo que decía, solo porque era un no muerto. Como era de esperar, las cosas dulces son efectivas. No hay mujeres que odien las cosas dulces. Por fin estaba cerca de lo que deseaba. Quizás ahora puedan tener una conversación tranquila acerca del país de los elfos. No había nombre para dicho país, que se decía que estaba en el Gran Bosque del Sur. Albedo supuso que era porque nunca tuvieron la necesidad de abrir relaciones diplomáticas con otras razas. Sin embargo, parecía que después de haber sido gobernado durante tanto tiempo por un rey, se lo estaba llamando reino. Este rey supuestamente era súper fuerte, aunque desconocían sus capacidades. Los elfos estaban envueltos en hostilidades con la teocracia, y estas elfas fueron vendidas como esclavas después de que fueran capturadas por ellos. Ninguna tenía idea de los motivos de esta guerra. Tal vez fue porque no tenían un sistema educativo estandarizado. Solamente estaban instruidas en habilidades y conocimientos más importantes, que en su mayoría consisten en cosas sobre monstruos. Cuando se les preguntó sobre los elfos oscuros, respondieron que, aunque nunca los habían visto, sí existen. Los elfos oscuros son probablemente una minoría en el país de los elfos, pero no parecía que fueran perseguidos según estas elfas. Esa fue toda la información que Ainz logró sacarles en aquel momento, pero ahora, después de haber esperado tanto, tenía una excusa para preguntarles más detalles. Lo primero era decidir con qué motivo hará estas preguntas. ¿Debería hablar sobre querer abrir relaciones diplomáticas entre ambas naciones, o simplemente decir la verdad de querer encontrar elfos oscuros para que sean amigos de Aura y Mare? Sin embargo, Ainz no quería mencionar esto último frente a los gemelos, por miedo a que se sientan obligados a generar una amistad. En su honesta opinión, la amistad era algo que se formaba poco a poco de forma natural. Mientras Ainz estaba preocupado por la conversación que tendrían, las elfas regresaron a sus asientos, y entonces lo decidió. Mientras los gemelos estuvieran aquí, solo podía decir que se trataba de abrir relaciones diplomáticas. Si las cosas no iban bien, podría mencionar la idea de hacer amigos como un tema secundario. Luego de contarles sobre el reino hechicero y cómo coexisten una gran cantidad de razas diferentes, Ainz les explicó que su intención es que ellas cooperen para llegar a una conversación sobre relaciones diplomáticas con su país. Por supuesto, Ainz no podía ser el emisario. Aunque tuvo suerte con los enanos, no confiaba en que pudiera tener la misma suerte de nuevo. Quería enviar a alguien sabio, y la mejor opción era Albedo. Sin embargo, no quería añadirle más carga a sus más que apretadas responsabilidades. Luego de que Ainz hablara, las elfas respondieron que estarán a su servicio con lo que saben sobre su país. En primer lugar, Ainz deseaba saber cómo es que lidiaban con los monstruos al vivir en el bosque. Sus casas están en la copa de los árboles, porque el suelo es peligroso. Transforman los árboles en casas usando la magia de los druidas. Los árboles adecuados para tal magia también se cultivan con magia y los llaman árboles élficos. Por lo que dijeron, parecía que los elfos podían cambiar la forma de los árboles usando la magia de los druidas. Crean cavidades dentro de los árboles y dan forma a puentes entre ellos. Este método de hacer cosas con los árboles élficos parecía estar en el centro de su cultura. También podían crear armas y armaduras a partir de ellos. Ainz quería que demostraran esta magia ya que no existía en Yggdrasil. Se sorprendieron con esta petición, porque desde su punto de vista, el árbol en el que vivían los gemelos era un vivo ejemplo. Parecía que pensaban que era un árbol élfico mutado solo porque se veía diferente, pero no era el caso. Parecía que la capital de los elfos era el único asentamiento que se construyó en un lugar sin la cubierta del bosque, en la orilla de un lago en forma de media luna. Sin embargo, ellas nunca estuvieron allí. Pudieron establecer esa ciudad en una llanura porque había un monstruo gigante en el lago que capturaba y se comía a cualquier monstruo grande que se acercara. Como la magia de los druidas también podía proporcionarles agua, vivir en los árboles era ventajoso para ellos. En cuanto a los monstruos voladores, las copas de los árboles élficos actuaban como un escudo y al mismo tiempo los ocultaba. Continuó preguntándoles sobre la esperanza de vida y la población de los elfos. Evidentemente, no estaban tan preocupados por cuánto tiempo vivirían, ya que no conocían su propia vida útil. Parecía que la persona más vieja que se pensaba tenía más de 300 años. No daban a luz con frecuencia como los humanos y por lo tanto sus poblaciones eran mucho más pequeñas. Si supuestamente daban a luz una vez cada década y si consideramos 200 años como el comienzo de la edad adulta y 400 años como cuando la infertilidad comienza, eso da un total de unos 20 niños. Esto despertó el interés de Ainz en querer investigar más. En Yggdrasil, la vida útil de un elfo era de mil años. Envejecen rápidamente en los primeros 10 años y luego en los últimos 10, aunque no recordaba exactamente los detalles. Entonces, Ainz les preguntó que si tuviera que devolverlas a su antigua aldea, ¿a dónde debería ir? Las elfas comenzaron a mirarse unas a otras y nadie respondió. Era de esperar. Era información muy importante después de todo. Sin embargo, después de un rato, una de ellas preguntó si serían enviadas de nuevo a su aldea. Luego de eso, Ainz se dio cuenta de su error. Esa aldea había sido atacada por la teocracia. Por lo tanto, podría llevarlas a otro lugar que ellas consideren seguro. Pero, el problema estaba en que no conocían otro lugar que no sea esa aldea. Tras esto, Ainz notó que se mostraban dubitativas y entonces hablaron. El deseo de las elfas era que las dejen seguir viviendo en Nazarick y notó que no querían decir los motivos delante de Aura y Mare, por lo que el Supremo los envió a recargar sus bebidas. Una vez que estuvieron lo suficientemente lejos, hablaron. Aunque gracias al agudo oído que poseen los elfos oscuros, es posible que escuchen todo. El motivo por el que desean quedarse era porque ya estaban acostumbradas a su vida allí y no pueden volver a esa vida otra vez. La casa de Aura-sama y Mare-sama es la mejor. Pensó que estaban bromeando por un momento, pero después de ver a las otras dos a sentir seriamente, entendió que ese era su verdadero sentimiento. Uno de los motivos más fuertes es la comida de Nazarick. No se comparaba con la que consumían en su aldea. Pero además, el nivel de seguridad aquí también era completamente diferente. Uno podía dormir tranquilo en Nazarick, incluso sin tener a alguien de guardia por la noche. Y por otro lado, poder servir a esos dos niños era una alegría para ellas. Si Ainz tuviese que elegir a uno de los guardianes para servirle, él seleccionaría a los gemelos. El siguiente en la línea podría ser Kokiutos. Realmente no quería servir a los demás. Ainz pensó que esto era algo que podía decirse en presencia de los gemelos. Aunque pensó que tenían algo más que decir, parecía que este era el final de su charla. Y luego de eso, aceptó que sigan trabajando en Nazarick tal y como lo hicieron hasta ahora. Ahora que lo harán formalmente, debían discutir el salario y el bienestar, aunque ellas parecían no entender de qué estaba hablando. Luego de pensarlo, esto podría ser beneficioso. La forma en que se trataría a estas elfas se convertiría en un factor importante cuando establezcan relaciones amistosas con los elfos oscuros en el país de los elfos. Podrían decir que después de liberarlas de la esclavitud y cuidarlas, las elfas solo estaban devolviendo lo que habían recibido. Pero no quería que vean a Nazarick como una empresa negra. Por eso, ellas servirán como ejemplo para sentar el precedente de Nazarick como empresa blanca. Además de esto, Ainz las necesitaba como guías al momento de dirigirse al país élfico, y también para aprender sobre la etiqueta de dicho país. Sin embargo, ellas se negaron de inmediato, ya que no conocen nada más allá de su aldea, ni tampoco sobre cosas como la etiqueta. Ainz lo comprendió, sería mejor no obligarlas a ir. Incluso podrían terminar convirtiéndose en una carga. Por otra parte, Ainz deseaba saber qué opinaban y sabían sobre los elfos oscuros. Todo lo que saben es que emigraron desde el norte al gran bosque. En cuanto a qué pensaban de los no muertos, fueron muy directas, seres repugnantes y enemigos que mancillan el bosque, aunque rara vez se encontraron con alguno. Habían sido demasiado honestas. Sin embargo, con eso establecido, ahora estaba seguro de que no podía ser el emisario. No había mucho margen de tiempo para pensar. Debido a las hostilidades con la teocracia, era muy posible que el país élfico fuera destruido pronto. Ainz no planeaba unirse a esa guerra y salvar al país de los elfos. No quería convertir a la teocracia en el enemigo del reino hechicero, debido a su acción independiente. Quizá lo mejor era llevar guardias sigilosos como hansos, en lugar de liderar algo como un ejército como aquella vez en el reino de los enanos. También podría llevarse a una de las tres con él, dejando a las otras dos aquí. Mientras las mantuviera como rehenes, la elfa solitaria probablemente no haría nada que fuera negativo para Ainz. Por último, el rey hechicero deseaba saber algo más. ¿Qué tipo de regalo sería el adecuado para un elfo? ¿Quizás oro y piedras preciosas? No. Lo mejor, según las elfas, era la comida o hierbas raras. Podían sanar casi cualquier herida con la magia de un druida, como así también hacer ropa, flechas e incluso sus casas, pero no podían curar enfermedades. Por eso, valoraban mucho las hierbas raras. Ainz quería esas técnicas si era posible, pero los residentes de Nazarick probablemente no podrían usarlas. Estas eran las cosas que pueden hacer la diferencia en una hipotética guerra de gremios, al lograr que el mundo se postre ante Nazarick y ponerlos bajo su reinado. Por el momento, la mejor manera de llevar a cabo este viaje es encontrar el lago, visitar la capital real, que se dice que está en su orilla, recopilar información y luego dirigirse a la aldea de los elfos oscuros. Para esto, pide de la ayuda de los gemelos. Justo entonces, llegó la comida a la mesa. Con Ainz animándolas, las elfas se deleitaron. Con aura y mare a su lado, Ainz se sentó en el trono en el salón de audiencias preparado por los guardianes, sosteniendo el báculo original de Ainz o Algon después de mucho tiempo. Esta era la forma definitiva del gobernante absoluto de Nazarick y el líder del gremio Ainz o Algon, por así decirlo. Aún así, su victoria contra el oponente que aparecería pronto no era algo seguro. El oponente era el verdadero último jefe, un jefe más temible que algo como el devorador de los nueve mundos. Lumière, quien había estado esperando frente a la entrada, anunció la llegada del oponente, también conocido como la supervisora de los guardianes, Albedo. Sin perder mucho tiempo, Ainz le informó de inmediato que se estaba tomando unas vacaciones pagadas a partir de este momento. Podía dar cualquier cantidad de excusas, pero la conversación tendería a ir en direcciones extrañas. Lo mejor era ser sincero. Ainz observó a Albedo preocupado por su reacción y ella respondió con una expresión seria. Incluido Nazarick, todo el reino hechicero pertenece a Ainz-sama. Ainz no tenía idea de por qué respondió de esa manera, ni lo que tenía en mente. Parece que el término vacaciones pagadas causó un malentendido. Era muy probable que pensara que ese término era una metáfora de otra cosa. Como era de esperar de Albedo, al notar que Aura y Mare estaban junto a Ainz, supuso que tenía algún plan para ir a algún lugar con ambos. Sin rodeos, les informó que piensa ir al país de los elfos. Albedo reflexionó por unos momentos. Tal vez estaba pensando que Ainz se dirigía allí por diplomacia, pero antes de que pudiera decir algo, Ainz negó tal cosa y cualquier otra que tenga en mente. Solo viajará con ellos dos a ese país y en caso de que algo urgente surgiera, él volvería inmediatamente. Pero antes de marcharse, Ainz quería saber algo importante. La gran tumba subterránea de Nazarick estableció el reino hechicero, quien convirtió muchos territorios como parte del suyo. El tamaño de la organización creció exponencialmente, pero lo que le inquietaba era saber si esta expansión era correspondiente al personal que poseen actualmente. Una organización no era algo que dejaría de funcionar solo porque una persona o dos estuvieran descansando. Pero de ser así, el plan debería suspenderse y tal vez modificarse. No obstante, Albedo piensa que no habrá ningún problema. Ella y Demiurge pueden encargarse de todo. Y si también cuenta con la cooperación de actor de Pandora, no habrá ningún problema. Ainz elogió a Albedo con todo su corazón por esto. Justo entonces, otra pregunta apareció en la cabeza de Ainz mientras esto sucedía. ¿Funcionaría todo sin problemas si Albedo y Demiurge fueran los que se tomaran unas vacaciones? Albedo vaciló un poco, pero respondió de inmediato que cree que los demás podrían sustituirlos sin problemas. Sin embargo, esto no se trataba de lo que ella creía, sino de lo que realmente pueden hacer los demás guardianes. Pero antes de que Albedo pudiera responder a esto, Mare pidió hablar. Sinceramente, él no creía poder hacer el increíble trabajo de Albedo. Inmediatamente, esto generó que la supervisora de los guardianes le grite con un aire irritante. Era imperdonable que un guardián de piso diga que no puede hacer el trabajo que un ser supremo espera de él. Ainz intentó frenarla, pero Albedo continuó. No hay problema con que alguien diga que no puede hacer algo, pero también debería sugerir cómo podría trabajar para poder lograrlo. En cierta forma, Albedo tenía razón y Aura la apoyó en esto e intentaron que Mare se disculpe. Pero Ainz no quiso que el tema se vaya más allá y con un tono enojado pidió que se detengan, liberando su Aura junto con su voz. Ainz apoya la idea de Albedo, pero al mismo tiempo, la regaña por querer obligar a sus subordinados a hacer algo que no pueden hacer. Más allá de su lealtad, debe entender que hay que ser amable al corregirlos para que entiendan y corrijan adecuadamente sus errores. Albedo era demasiado leal y demasiado capaz, por lo que tendía a ser dura con los demás. Si alguna vez recibiera plena autoridad, probablemente terminaría en purgas a gran escala. Tras las palabras de su amo, Albedo se dio cuenta de su enfado excesivo y se disculpa con Mare y él también se disculpa por su error. Ya resuelto este asunto, solo quedaba transferir las responsabilidades de los gemelos a los sustitutos en tres días. En este caso, sería a los guardianes de Aria. Por otra parte, Albedo deseaba saber si los Hanzos serían el séquito que lo acompañarán. No era una mala idea, o mejor dicho, los Hanzos eran muy convenientes para usar. Ainz quería invocar más de ellos. Desafortunadamente, los datos de los mercenarios Hanzos se habían agotado, pero todavía había datos de otros monstruos de tipo ninja en la biblioteca. Haciendo hincapié en eso, Albedo llevó al frente una solicitud. Como últimamente Ainz estaba utilizando a los Hanzos para este tipo de situaciones, algunos NPCs se han estado quejando de que eran los únicos a los que se le estaba pidiendo tanto. Hay muchos que quieren trabajar para Ainz, y Albedo se preguntaba si podía tener en consideración a estos subordinados. Ainz no lo había notado, pero era cierto. El favoritismo no es bueno, aunque sea inconscientemente. Por lo tanto, supo que no podía llevarse a los Hanzos en tal situación, y decidirá el séquito más tarde. Luego de que Albedo le agradeciera por esto, Ainz se puso de pie y salió de la habitación junto con Lumière. Albedo levantó la cabeza al escuchar la puerta a cerrarse, y sus ojos se encontraron con los ojos de los gemelos. Al igual que ella, sospechaban que las intenciones de Ainz iban más allá de unas simples vacaciones pagadas. Seguramente había muchos significados ocultos detrás de sus movimientos. Según Albedo, probablemente uno de los objetivos era mejorar la organización, pero sobre todo, recopilar información sobre la ofensiva de la teocracia contra el país de los elfos. Todo Nazaric era consciente de este asunto. Luego de enterarse que el reino hechicero entró en conflicto con el reino, la teocracia decidió acabar con el conflicto con los elfos de una vez, para no luchar en dos frentes al mismo tiempo. Aunque no estén en guerra con el reino hechicero, era mejor prevenir este asunto lo antes posible. Para Albedo, no era un problema si el país de los elfos era destruido por la teocracia. Por el contrario, era incluso mejor para que pudieran obtener el gran Kasusveli para liberar a los elfos. Pero parece que su maestro pensó de manera diferente y quería obtener más información antes de tomar una decisión. Demiurge probablemente habría respondido con certeza si estuviera aquí. Mientras pensaba en esto, se preguntaba por qué Demiurge guardaba tanto silencio con respecto a este asunto. Quizá estaba haciendo movimientos en secreto o estaba planeando algo al recopilar información dentro del país élfico. Como Demiurge a menudo trabajaba fuera de Nazarick, tenía permitido actuar con más discreción que los demás guardianes. Sin embargo, Albedo creía que no podía estar tramando algo sin que ella lo notara. Y teniendo en cuenta la personalidad de Demiurge, es poco probable que escondiera cosas. Quizá debería hablar con él para despejar sus dudas. Albedo vuelve a tierra cuando los gemelos le preguntaron si van a enfrentar a la teocracia. No obstante, ella no sabe aún qué planea su amo, pero deberán estar preparados por si llega a ocurrir un conflicto. Los gemelos podrán llevar a sus subordinados además de los que Ainz elija. También, por órdenes de Albedo, deberán tomar nota de todo sin bajar la guardia y estar atentos en todo momento. Por si acaso, debería discutir este asunto con Demiurge y prepararse para la eventual movilización total de Nazarick. En el gran bosque de Ebasha, donde residían los elfos, tenía lugares con monstruos peligrosos, pequeñas naciones de semi-humanos y laberintos imposibles. Pero no había estructuras que pudieran llamarse fortalezas o barreras físicas infranqueables. Sin embargo, existía un lugar que podía llamarse punto de estrangulamiento. En dicho sitio, se encontraba el vicecapitán de la escritura del holocausto, Shuen. Trató de mirar hacia adelante mientras se escondía detrás de los árboles dispersos. Allí estaba sentada una niña elfa de alrededor de 8 años que aparentaba ser aún más joven. Estaba sentada en una silla pequeña sobre una ligera pendiente, sosteniendo un arco demasiado grande para ella. Había un carcaj a su lado con algunas flechas, aunque este era un ítem mágico y las flechas nunca se acabarían. No había nadie alrededor excepto la chica. Esto fue lo que lo asustó. Esta chica frente a él ya se había llevado a más de mil vidas del ejército de la teocracia. Un ejército de 40.000 hombres estaba siendo acorralado por una sola mocosa. Los altos mandos decidieron que debían ocuparse de ella mientras supieran su ubicación, incluso si tenían que sacrificar algunas de sus fuerzas. Solo un héroe podría enfrentarse a un héroe, dice el refrán, pero esta vez no había héroes dentro del ejército de invasión de la teocracia, toda responsabilidad recayó en la escritura del holocausto. Solía haber un héroe en la escritura del holocausto, pero como todo aquel que entrara en el reino de los héroes, fue trasladado a la escritura negra. Sin embargo, la escritura del holocausto puede matar héroes y por eso fueron enviados allí. La chica elfa probablemente era una guardabosques o una arquera. Si era lo primero, era posible que ella sintiera a Shuen a pesar de que estaba oculto con invisibilidad y silencio. Después de un tiempo desconocido desde que comenzó su observación, el objetivo finalmente se movió. Con su oído fortalecido por oreja de elefante, pronto escuchó a un gran grupo de personas acercándose por detrás. Probablemente fueron los que notó la niña. Eran soldados de la teocracia. Shuen de repente se sintió culpable porque sabía la razón por la que fueron enviados. No les advertiría, porque eso era lo que exigía su deber. La verdadera fuerza del objetivo solo podía entenderse si la veían pelear. Esos soldados fueron los sacrificios que los altos mandos enviaron para ese propósito. Shuen miró con atención y gracias a sus ojos, fortalecidos por la magia de segundo nivel, ojo de halcón, vio una flecha volando que se dobló alrededor de los árboles y luego se dispersó en múltiples flechas en el aire. Los oídos fortalecidos de Shuen captaron los gritos de dolor de los soldados. Parecía que casi nadie salió ileso. Algunos comenzaron a correr en distintas direcciones al no saber de dónde provenía el ataque y la niña disparó otra flecha. Luego, los gritos lastimosos se detuvieron gradualmente. Aprendió una cosa muy importante como resultado de la muerte de estos soldados. No podía matar a un soldado ordinario en un solo ataque, por lo cual esa mocosa aún no entró en el reino de los héroes. De todos modos, aunque él fuera más fuerte que ella en general, la batalla aún podría ir en cualquier dirección. Solo le quedaba una cosa por hacer. Activó magia silenciosa, muro de protección contra flechas, y luego magia silenciosa maximizada, flecha mágica. Y también activó la carta del triunfo de una vez al día de la clase devoto arcano, para así acceder a la metamagia de refuerzo de hechizos y eligió triple magia. Un total de 12 flechas mágicas salieron volando al mismo tiempo. El objetivo se derrumbó en el suelo y se quedó inmóvil con la cara hacia abajo. Yuan se acercó a ella. No había una sola parte del cuerpo de la niña que no tuviera heridas. No había rastro de vida en sus ojos. Estaba muerta. Esta elfa mató a casi mil de sus camaradas, por lo que quería que ella muriera en una dolorosa agonía. Detuvo su impulso por escupir sobre su cadáver. Tenía que quitarle el equipo primero, y planeaba hacerlo aquí, ya que no había enemigos alrededor. Justo entonces, Yuan se puso rígido al escuchar la voz indiferente de un hombre. Se trataba de un elfo. No debería haber ningún otro elfo aquí, aparte de su objetivo. Se había asegurado de ello, utilizando ver invisibilidad. Con decepción en su voz, el elfo miró el cadáver de la niña con desdén. Eres una inútil de mierda. Eres incluso peor que los otros fracasados por hacerme perder el tiempo. Como pensé, las personas que no pueden traer la esencia del rey no son diferentes a la basura. Yuan ya sabía quién era. El objetivo final de la teocracia. Un criminal deplorable. El rey elfo. Una existencia contra la que ni siquiera los héroes podrían ganar. Mucho menos Yuan. Yuan entró en pánico. Inmediatamente activó magia silenciosa invisibilidad. Pero el rey elfo podía seguirlo con sus ojos. En el momento en que se dio cuenta de eso, Yuan corrió, dándole la espalda. Después de que logró alejarse lo suficiente, la voz del rey elfo de repente resonó en sus oídos. Ve. Mata a todos. Behemoth. La tierra tembló a su alrededor. Comprendió que algo enorme había aparecido. Cancelando silencio, gritó a los demás que se dispersaran. Nunca había gritado tan fuerte en toda su vida. Necesitaba que sus subordinados hicieran lo mejor que pudieran ahora. Incluso si eso significaba sacrificar algunas vidas. Llevar la información de vuelta a casa era la única manera de recompensarlos. Yuan, quien era el más cercano al rey elfo, ciertamente moriría. Así que se volvió. Si moriría antes que sus subordinados, eso sería algo bueno en sí mismo. Había visto elementales de tierra antes. Eran cosas extrañas de aspecto regordete, más pequeños que los humanos y con brazos demasiado grandes para sus cuerpos. Pero, el que estaba frente a él no era algo tan bonito. Un cuerpo deforme hecho de rocas y minerales y tan grande como los árboles que lo rodean. Lo suficiente como para llamarlo Lord Elemental de Tierra. El rey elfo estaba detrás de él, mirando a la lucha desesperada de Yuan con una mueca. Su actitud fue absolutamente repugnante. Luego, el rey elfo cerró la brecha entre ellos con movimientos elegantes. Yuan lanzó muro de piedra, pero este se hizo pedazos con un solo golpe. Behemoth inmediatamente levantó su puño izquierdo. El puño del Behemoth alcanzará a Yuan antes de que pueda lanzar otro hechizo y luego morirá, pero intentará hacerle perder un poco más de tiempo para que al menos una persona sobreviva para regresar a casa. Es una derrota para Yuan, pero no para la teocracia. Al momento siguiente, Yuan se convirtió en pulpa por el puño del Behemoth, con una sonrisa en su rostro hasta el final. Al rey elfo, Dekem Hogan, le tomó demasiado tiempo para regresar al castillo, lo que lo puso de mal humor. Odiaba el estrés que esto le producía, aunque recuperar las armas que le dio a su creación fallida, ciertamente no fue una pérdida de tiempo. No podía dejar que cayeran en manos de humanos que no entendían su valor. Solo él podía encargarse de un asunto como este. Todos sus subordinados no podrían hacerlo. Todos eran débiles e inútiles. Los elfos eran una raza espléndida. Su padre era la prueba de ese hecho, de que eran una raza que podía volverse más fuerte que cualquier otra. Si Dekem fuera un tipo especial de elfo como un alto elfo o un lord elfo, habría concluido en que los demás eran peores y ese sería el final. Sin embargo, ese no fue el caso. Su padre también era solo un elfo. Esto significaba que cualquier elfo podía volverse fuerte. Por eso no podía entender por qué los demás eran tan débiles. Quería hacer de este mundo el dominio de los elfos y para ello necesitaba hembras excelentes y fuertes. Pero no podía estar seguro de qué hembras tenían úteros superiores hasta que los niños fueran nutridos. Así que envió a todos sus hijos a luchar en la guerra, pero casi ninguno logró regresar. Incluso después de hacer esto durante tanto tiempo, no tenía resultados que demostrar. Una mujer se acercó a Dekem y él dirigió su mirada llena de ira hacia ella. Esto tendía a romper a los seres más débiles, pero aunque esta mujer palideció, lo resistió. Tal vez fue porque estaba exhausto. Siendo un señor misericordioso, debería recompensarla por ser capaz de soportarlo. La mujer en cuestión deseaba saber cómo se encontraba a Rugi. El rey elfo no tenía idea de quién se trataba. No desperdiciaba su preciada memoria en recordar nombres que no sean dignos. La mujer desvió su mirada hacia el arco que sostenía Dekem, comprendiendo que ella había muerto y su voz se quebró. Seguramente debía estar avergonzada al recordar que su sangre fluyó a través de esa creación fallida. Como rey, era su deber darle una oportunidad a la gente y por eso la invitó a que vaya a su habitación más tarde para darle otra oportunidad. Luego se levantó y se dirigió a la tesorería para depositar el equipo recuperado y después de un tiempo regresó a su habitación, pero no podía ver a esa mujer por ningún lado. En ese instante, un hombre llegó a su habitación con la noticia de que la mujer convocada por el rey, llamada Miugi, se ha suicidado saltando desde el castillo. El rey elfo se mostró sorprendido, no por el hecho del suicidio, sino por lo débil que era al haber muerto desde una caída tan ridícula como esa. Sin embargo, quería saber el propósito de tal decisión. En primer lugar, acababa de llamarla a su cama, por lo que debería haber estado feliz. Tal vez no sea un suicidio, sino que fue asesinada por alguien que la envidiaba. Pero después de reflexionar un rato, Dekem finalmente encontró la respuesta. Debe haber lamentado dar a luz a una hija tan débil e inútil y se suicidó a modo de disculpa. En ese caso, el rey ordena un funeral apropiado por haber dado su vida de esa manera y el hombre acepta hacerlo lealmente. Sintiéndose extremadamente compasivo, Dekem decidió recompensar al hombre leal frente a él. Le preguntó si tenía hijas. El hombre, estremecido, contestó afirmativamente. Siendo ese el caso, el rey elfo pidió que envíe a las hijas mayores de edad a su habitación. Si eran menores de edad, entonces la esposa del hombre también serviría. Debía sentirse muy afortunado. El hombre parecía profundamente conmovido y con voz vacilante, agradeció a su rey para salir de la habitación. Dekem procedió a olvidarse de esa hembra. No le importaba lo que le pasara a una mujer inútil. Sobre el gran bosque que se extiende muy al sur del reino hechicero, al sur de la teocracia, Ainz se quedó mirando la tierra de abajo con los vientos furiosos a su alrededor. Esto es lo que llaman el gran bosque. Pero para Ainz, era mejor llamarlo el gran mar de árboles. Debido a que era de noche y a la profundidad de la vegetación que se extendía debajo de él, parecía que el lugar estaba pintado de negro. Cuando los vientos soplaban, las olas se extendieron como el mar. Sintió que esta era la tierra más adecuada para ser llamada el gran mar de árboles. A partir de ahora, en el reino hechicero, se llamará de esa manera. Este bosque escandalosamente grande no tenía puntos de referencia hasta donde podía ver, pero descubrió dos cosas. Uno era el lago en forma de media luna que se decía que era la capital élfica. Lo descubrió relativamente rápido debido a su gran tamaño. El otro era el camino de tierra que se extendía desde la teocracia. Se hizo artificialmente para el avance de los ejércitos de la teocracia. Sin embargo, eso era todo lo que se podía ver de su avance. Ainz no entendía el motivo de esta estrategia. Talar árboles y luego provocar incendios era la mejor manera de acabar con ellos. Debería ser fácil. Pero pensándolo bien, quizás querían tomar a los elfos como esclavos. Luego, pudo divisar unas luces. Debería ser el campamento de la teocracia. Ainz creía que había visto todo lo que necesitaba ver. La siguiente parada debería ser la capital de los elfos. Bajó del cielo usando volar y avanzó hacia su objetivo utilizando perfecto incognoscible. El espacio ante él se abrió gradualmente. Tal y como habían dicho las elfas, las casas de los elfos estaban hechas de árboles bajos y robustos, llamados árboles élficos. Y la capital real, donde se reunían una gran cantidad de ellos, parecía un bosque. Inicialmente no sintió nada extraño cuando escuchó que los elfos cultivaban árboles élficos con magia. Pero tal vez, en cambio, los árboles élficos estaban usando a los elfos para multiplicarse. Podía imaginar a árboles élficos como una especie de monstruo. Quizá deba confiarle a este asunto para que lo investigue. Ainz no era lo suficiente bueno en el sigilo como para infiltrarse en la capital real sin usar magia. Entonces, además de lanzar perfecto incognoscible, también se convirtió en un elfo con magia de ilusión. Debería asumir que el otro lado está usando una habilidad todo el tiempo para ver a través de la invisibilidad, y por eso tomó esta medida. También usó un ítem mágico llamada Manta Gili Gili como parte de su configuración de sigilo. A pesar de cubrirse con capas de sigilo, también preparó medidas para engañar al enemigo en caso de que lo descubrieran. Después de llegar al límite entre el bosque y la pradera, Ainz observó la capital. Podía ver a los elfos haciendo rondas en los puentes que conectaban el círculo exterior de árboles que componían la capital real. Probablemente eran equivalentes a las murallas de una ciudad, siendo los puentes los atractivos de dichas murallas. Después de asegurarse de que no estaría en la línea de visión de esos soldados, Ainz sacó un pergamino. Tras vacilar varias veces, ya que consideraba un desperdicio utilizarlo en esta situación, finalmente se autoconvenció y activó el pergamino. El hechizo activado era Ojo de Dios, un hechizo de noveno nivel que creó un ojo intangible e invisible. Su alcance era mucho mayor que visualización remota y también podía atravesar obstáculos como paredes. Luego de que el ojo llegara a las murallas, pudo ver a tres guardias elfos equipados con arcos que patrullaban en equipo. Nadie notó el ojo. El ojo de Dios de Ainz pasó por debajo de las pasarelas. Entró en la capital y luego lo movió frente a los tres guardias. Parecía que todo estaba bien y Ainz respiró aliviado. Al igual que Nazarick, las bases de los gremios tenían trampas que se activaban en el momento en que eran invadidas, debilitando o anulando ciertos tipos de magia. Podrían romper invisibilidad, reducir la fuerza del elemento sagrado, etc. Ainz comprobó si la ciudad délfica tenía dichas trampas. Tendría que comprobar de nuevo en los lugares de aspecto importante dentro de la ciudad, pero parecía que las partes ordinarias no eran problemáticas. Gradualmente hizo que el ojo se moviera hacia las partes más profundas de la ciudad. Quería encontrar a elfos que residían en árboles que correspondían a tiendas. Después de un rato, Ainz comenzó a inquietarse ya que no podía encontrarlos. Todo lo que pudo encontrar eran solo hileras e hileras de árboles sin ninguna característica individual que pudiera ver. No tuvo más remedio que buscar por intuición. Seleccionó un lugar al azar y envió el ojo de Dios. Ya que los elfos viven entre las copas de los árboles, decidió infiltrarse desde el primer piso. Finalmente, encontró una familia de elfos durmiendo en el tercer piso. Los cuatro dormían profundamente sobre una gran cantidad de hojas recogidas, en lo que supuestamente era un dormitorio. Según las elfas de Nazarick, así era como se veía una habitación élfica normal. Ainz activó gran teletransportación, llegando frente a una gran cortina hecha de enredaderas. Esta había sido la base temporal de su grupo durante los últimos días, una casa verde secreta creada por un ítem mágico. Fenrir, que estaba sentado al lado de casa verde secreta, se levantó lentamente para olfatear los alrededores, dejando escapar un gruñido amenazante. Aunque su línea de visión estaba un poco desviada, pudo sentir a Ainz, que aún utilizaba perfecto incognoscible. Debería ser elogiado por esto. Ainz canceló el hechizo, y Fenrir inclinó la cabeza con una mirada de remordimiento en su rostro, como pidiendo disculpas. Ainz no pensó que Fenrir tuviera la culpa por alterarse ante la presencia de alguien que apareció repentinamente. Al contrario, hubiese sido peor si no respondía de esa manera. Había traído a este Fenrir con ellos en lugar de los descansos habituales. También descartó la idea de traer consigo a muchos subordinados, ya que no quería exponer esa información a otros si era posible. Y la otra razón, era porque dejó de permitir que los guardianes salieran solos después del incidente del lavado de cerebro de Shaltier. Aunque Nazarick comenzó a estar más activo desde entonces, el enemigo no volvió a aparecer. El único que cayó en la trampa fue un hombre con armadura de platino llamado Riku Aganeia. Era como si el enemigo que le lavó el cerebro a Shaltier no existiera en absoluto. Dado que logró pescar a Riku cuando no había hansos alrededor, tal vez el enemigo tenía una forma de detectar la presencia de los hansos. Por lo tanto, estaba realizando un experimento peligroso al no traerlos. Ainz se alejó de Fenrir con un breve saludo. Puso su mano en la puerta de la camuflada casa verde secreta, empujó un poco, pero la puerta no se movió. Uno tenía que pedirle a alguien dentro que le abriera una vez que estaba cerrado. Después de unos momentos, escuchó que abrían la puerta y Aura le dio la bienvenida. Mare también, pero con ojos completamente somnolientos. Ambos estaban en pijamas. Mare usaba un gorro de dormir. Por supuesto, esta era la apariencia correcta dada la hora. A pesar de que era tan tarde, los gemelos estaban esperándolo. Quería decirle a Aura que estaba bien irse a dormir, pero aún tenía que compartir cuanto antes la información recopilada con ellos, ya que no confiaba en su propia memoria. Sentada en las sillas, encontró a Aura mirando atenta. En contraste con Mare, quien ya dejó caer su cabeza sobre el respaldo, con los ojos medio cerrados. Parecía que se dormiría en cualquier momento. Ainz se sintió aún más culpable cuando los comparó con los niños elfos dormidos de antes. Quizá lo mejor era que Mare se vaya a dormir, dijo Ainz, pero Aura golpeó la cabeza de Mare para despertarlo. Satoru Suzuki solía quejarse cuando tenía que quedarse hasta tarde por culpa de su jefe. Aunque, en primer lugar, no debería comparar niños con adultos, pero también podría considerarse incorrecto comparar a un niño con la asombrosa capacidad física de un NPC de nivel 100. Mare seguía sin poder mantener los ojos abiertos, y Ainz decidió que lo mejor era que vaya a dormir para no afectar la misión del día siguiente, y Aura deberá informarle de todo en cuanto despierte. Al ver que ni siquiera podía levantarse de la silla, Ainz decide llevarlo él mismo a su habitación y lo cargó en sus brazos. Entró en la habitación y lo dejó caer lentamente sobre la cama, y luego salió silenciosamente. Tras tomar sus lugares en la sala, Aura comenzó a disculparse por la actitud de su hermano. Normalmente suelen equiparse ítems para eliminar la necesidad de dormir si hay mucho que hacer por la noche. Sin embargo, esta noche no lo hicieron, ya que su fuerza en batalla se reduciría un poco, y querían estar plenos para proteger a su amo en caso de necesitarlo. Pero Ainz no está enfadado en absoluto. Esto se supone que son vacaciones y no estaba mal dormirse temprano. Además, disfrutó mucho el poder ver ese lado de Mare. También le gustaría ver cómo actúan normalmente los demás guardianes. Para Aura era común estar despierta a estas horas, por lo que no se veía afectada por el sueño. Dicho esto, Ainz comenzó a detallar todo lo que vio en el bosque. Aura coincidió con Ainz en que quizá deberían observarlos durante el día para comprender un poco más de su estilo de vida. Aura podría investigar los alrededores para encontrar huellas dejadas por los elfos. De esa manera, quizá puedan descubrir los senderos que utilizan para transportar bienes desde la capital real, como así también los lugares más frecuentados por ellos. Tras decir esto, Ainz dio por terminada la conversación. Era hora de ir a la cama y cada uno se fue a su respectiva habitación. El rey hechicero no necesitaba dormir porque es un no muerto. Acabó sacando un libro de la caja de ítems y se tumbó en la cama para empezar a leer las páginas. Ainz estuvo aturdido por un tiempo. Desperdició dos preciosos pergaminos en la infiltración en la primera noche y el mediodía del segundo día. Solo al mediodía del tercer día, finalmente logró encontrar información importante. Dicho esto, lo único que encontró fueron los árboles con tiendas. Pero eso le permitió tener una idea del diseño de la capital. Fue solo un pequeño paso para otros, pero un gran salto para Ainz. Se sentía extremadamente curioso queriendo enviar el ojo de Dios al árbol terriblemente ancho y grande, que era el castillo real, y echar un vistazo. Pero logró controlarse. El rey elfo probablemente es una persona fuerte. En ese caso, no debería correr ese riesgo. Tal vez si no hubiera conocido a ese misterioso guerrero llamado Riku, habría sido descuidado y habría menospreciado al rey elfo. Ainz regresó a su base e intercambió la información que encontró con los gemelos. Se le informó que los elfos estaban usando los árboles para viajar, y finalmente encontraron múltiples senderos. Sin embargo, Ainz quería esperar un poco más para investigar esos senderos. Por la noche, el rey hechicero se acercó nuevamente a la capital real, usando perfecto incognoscible, pero siempre cambiando de ubicación en caso de dejar algún rastro y que sospechen que una entidad anda rondando por ahí. En caso de que la teocracia notase algo extraño, probablemente asociarían a esa entidad con el reino hechicero, y Ainz tenía miedo de cómo reaccionarían, ya que eso podría desbaratar sus planes. Por lo tanto, debía ser lo más cuidadoso posible. Nuevamente, Ainz activó Ojo de Dios y se infiltró en el árbol de su objetivo, un elfo macho que se encontraba durmiendo. Había elegido a este elfo porque vivía solo. Secuestrar a toda una familia es más problemático. Luego, Ainz se teletransportó con gran teletransportación hacia donde estaba el elfo. Tras eso, lanzó sobre él el hechizo de cuarto nivel encantar especie. El hechizo se disparó sin falta gracias a que él estaba dormido y la gran brecha entre sus niveles. Despierta, le habló Ainz mientras le sacudía los hombros. Luego, Ainz utilizó gran teletransportación mientras sostenía la mano del elfo. Al ver el cambio repentino en su entorno y sentir el suelo debajo de él, el elfo se levantó de un tirón preguntándose dónde estaba. Para que entendiera, Ainz le explicó que usó magia de teletransportación. Gracias a que la magia de encanto todavía tenía efecto, él se mostró relativamente tranquilo. Luego, ingresaron a la casa verde secreta. Al ingresar, el elfo preguntó si este lugar se trataba del mundo del árbol divino. Ainz no sabía nada sobre eso, pero podía adivinar que probablemente era algo de sus mitos y leyendas. O quizá podría estar relacionado con algún jugador de Iqdrasil, pero eso será una investigación para otro momento. Ahora no podía perder el tiempo. Rápidamente sacó un blog en donde tenía anotadas las preguntas que deseaba hacer. La primera era para saber si existe la posibilidad de que el elfo muera, si alguien usa magia u otros medios para obtener información de él. El elfo lo negó, aunque tranquilamente podría no saber que esa trampa existía en él. La siguiente era para saber la ubicación exacta de los elfos oscuros. No sabía exactamente en dónde, pero tenía una idea. Parecía que estaban más al sur de la capital real, en un lugar llamado Los Tres Árboles, donde los árboles eran enormes. Tendrá que dejarle esta tarea a Aura que estaba escuchando desde su habitación. La siguiente pregunta constaba de saber qué es lo que este elfo sabe sobre la teocracia. Su respuesta fue clara. Es un país horrible, de humanos idiotas que los atacaron sin motivo alguno y que secuestraron a cientos de elfos. Sin embargo, parecía no saber cuánto había avanzado la teocracia últimamente en su territorio. Lo siguiente era saber sobre la relación entre los elfos y los elfos oscuros. Aparentemente, no había problemas con ellos, al menos para él y las personas que los rodean. Para ellos son como una especie de parientes lejanos. Inmediatamente, Ainz pregunta si sabe algo sobre el reino hechicero. No tenía idea de lo que hablaba. Eso es todo lo que Ainz deseaba saber. Mare asomó la cabeza por la puerta detrás del elfo cuando Ainz le envió una señal y luego cayó de lado sobre el sofá. Esto fue causado por arenas de sueño de Mare. Ainz se aseguró de que Aura tenga la información suficiente para llegar a los elfos oscuros. Y tras recibir su afirmación, lanzó controlar amnesia sobre el elfo, eliminando sus recuerdos en un solo movimiento. Dado que controló la cantidad de preguntas y que terminó con el interrogatorio en poco tiempo, logró borrar fácilmente los recuerdos hasta el momento en que se fue a dormir. Ainz salió de la casa verde secreta usando perfecto incognoscible y abrió un portal hacia la casa del elfo. Una vez que se aseguró de que allí no había nadie espiando, y con la ayuda de los gemelos, para que el elfo no se despierte, lo colocaron suavemente en su cama. Uno se despertaría con solo una sacudida con dormir, pero con arenas de sueño, no abriría los ojos a menos que recibiera daño. Sin embargo, si lo dejaban así y nadie lo despertaba causándole daño, poco a poco moriría de inanición. Ainz tomó una escultura de madera de un animal raro. Parecía el cruce entre un topo y una rana. Jamás lo había visto antes, no parecía ser un monstruo de Iggdrasil. Tal vez era una bestia mitológica del nuevo mundo. Al ver a Ainz con la escultura, los gemelos entendieron sus intenciones y llevaron al elfo debajo del estante donde estaba la escultura. Los dos entraron primero en el portal. Ainz lo siguió y se detuvo justo frente a él. Luego arrojó la extraña escultura al aire y rápidamente ingresó al portal. Esperó unos momentos y volvió a lanzar Perfecto Incognoscible y se teletransportó nuevamente a la habitación del elfo. Efectivamente, el elfo despertó y estaba quejándose por el dolor del golpe y sin entender mucho la situación, ya que parecía que había estado tomando alcohol hasta desmayarse en ese lugar. No parecía sospechar nada extraño. Ainz nota antes de irse que el elfo interpretó que esa figura, llamada Sungoga, estaba tratando de decirle algo, ya que se arrodilló con la cabeza hacia el suelo y en sus manos levantó la escultura con devoción. Ainz no recuerda haber escuchado jamás ese nombre. Es muy probable que esa figura de madera sea una deidad que forme parte de la religión de los elfos. Al comprobar que no había ningún comportamiento extraño en el elfo, Ainz regresó con los gemelos. Les agradeció por su trabajo y les dio permiso de que se duerman temprano para no estar agotados al día siguiente. Nuevamente, Ainz agradece por el arduo trabajo y los gemelos le agradecieron a él por su arduo trabajo. Y bueno gente, hasta acá llegamos con el resumen del volumen 15 parte 1. La segunda parte saldrá aproximadamente en dos semanas. Como siempre, gracias a Lobato por las correcciones en el guión y gracias a Astros por la paciencia de siempre. Bueno gente, recuerden que cualquier duda o pregunta la pueden dejar en la caja de comentarios y nosotros intentaremos responderlas. Desde ya muchas gracias y no se olviden, si el video les gustó pueden dejarnos un like, compartirlo para que más gente lo vea y suscribirse para estar al tanto de los próximos videos. Ahora sí me despido, nos vemos la próxima. ¡Gracias!